Hay pocas, viste, que, bueno, solamente estaba Torquís y Ventana, después, bueno, no había cuarteles, digamos, así como acá, o ahora tiene Saldungaray, tiene Chacicó, este, ha habido, ha habido muchos problemas en un momento, ¿cierto? Y bueno, acá estamos siempre preparados, listos, el cuartel está muy bien equipado, viste, con vehículos y personal, todo equipamiento que corresponde al bombero, todo de primera, con buen número de bomberos, porque se fueron haciendo bomberos, digamos, aspirantes a bomberos, se fueron siempre, se fue aumentando el número de bomberos, ¿cierto? Y bomberas, así que estamos con un buen número realmente, ¿no? Este año tuvimos, sí, tuvimos un año muy tranquilo, un verano muy tranquilo, pero bueno, viste que esto nunca sabés, y bueno, ahora vos, viste, yo siempre decía que marzo, abril son meses medio complicados de incendio, si no hay en el verano, después está marzo o abril, este, con los pastizales que tenemos, viste, en las ranquinas y en las sierras, este, siempre se complica, y bueno, ahora justo vos me estás diciendo de ese incendio que está ahí atrás de la gruta, ¿no? Sí, un principio de incendio en realidad, y suponemos que no va a ser tan grave. Raúl, vos has, a ver, esto de los bomberos de Villa Ventana, digo que ha aceptado muchas instituciones, pero esta en particular, creo que genera una adrenalina también muy particular, ¿no? Sí, sí, viste que hace años que estoy, yo, este, comencé con Dos Ventanas, recién empezó con, que, bueno, se hacía una comisión directiva, se empezaba por el tema de hacer un cuartel, tener un cuartel, en esos años, este, con la presidencia de Enrique Morón, después estaba René Granzetti, bueno, estaba mi primo José María Salerno, bueno, varias, varias personas realmente que nos abocamos a colaborar y a trabajar para que Ventana tuviese un cuartel, ¿no? Ciertos, dependimos primero de Torquín porque era destacamento, y bueno, después ya una vez que fue creciendo y tener la personalidad jurídica, Ventana ya hoy ya está con su cuartel propio, está muy bien, bien equipado también, con mucha gente, muy bien vehículos y también la parte edilicia también muy buena, y bueno, todo empezó, viste, vos se hace un montón de años, así que yo hace, este, unos cuantos años que ando en esto y realmente, no sé, estoy muy contento, muy conforme, me siento bien, porque yo ya, uno, recién ahora se da cuenta que cumplió años y dice, uy, ¿cuánto hace que estoy? Se da cuenta, y bueno, lo voy llevando, viste, este, yo mientras los pueda acompañar acá a los chicos, este, voy a estar, qué sé yo, uno siempre está colaborando de una manera u otra, está, ¿no es cierto? Y he estado en varias instituciones, pero bueno, bomberos, este, vos sabés bien que es una institución realmente muy ligada a todo el pueblo porque son los que están cuidando a nuestros hogares, nuestras familias y, viste, están ellos siempre atentos a lo que pueda suceder en, no sé, sabés en qué horario, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, estoy en eso y voy a tratar lo posible que mientras tenga salud los voy a estar ayudando y colaborando, viste que las instituciones te llevan un poco de tiempo y bueno, pero es un tiempo lindo porque uno siempre aprende cosas, yo, uno aprendió cosas y se hizo de muchos amigos, viste, con cuarteles, vecinos, cuando se hacen las reuniones de, digamos que se van haciendo por zonas y, viste, realmente bien, bien, me encuentro bien y bueno, este, la comisión directiva que me acompaña también es toda la gente de acá del lugar y gente que está trabajando también a la par mí, así que yo mientras tenga salud voy a continuar. Raúl, siempre en la, digamos, en la trayectoria de cada institución se van constituyendo determinados mojones y uno muy importante, y el otro día estaba recorriendo fotos casualmente, ordenando un poco fotos de archivo y encontré el momento en que en realidad era una expresión de deseos el nuevo cuartel para Villa Ventana cuando recién se presentaban los planos en una noche de reunión allí que nos tocó ser testigos y esa expresión de deseos no pasó mucho tiempo que se constituyó en una realidad, evidentemente ese fue un mojón importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí porque se empezó, viste, ahí en la sociedad de fomento que fueron quienes nos ofrecieron el sitio, el lugar y hoy ya Villa Ventana cuenta con un cuartel bien puesto, viste, bien cómodo, nos falta todavía seguramente determinación de varias cositas pero ya lo principal tenemos y bueno, un cuartel realmente que no nos imaginábamos que en tal poco tiempo íbamos a tener un edificio así en Villa Ventana, ¿verdad? Y bueno, fue también una ayuda que nos dio el maestro mayor Rosomando, viste, que también desinteresadamente hizo los planos y bueno, colaboró mucho con nosotros y hoy estamos, estamos siguiendo la obra, nos paramos un poco con este tema de la pandemia pero siempre están las ideas y están los proyectos de poder continuar y bueno, en un momento va a estar terminado eso, pero vos viste como es Bomberos, siempre está trabajando para ir teniendo todas las comodidades que tiene que tener un cuartel y lógicamente para los bomberos que tengan toda, toda la comodidad, ¿no es cierto? Así que estamos en eso, Miguel, estamos muy contentos porque el cuartel cumplió 20 años y realmente ya con un edificio importante que para la Villa quedó muy lindo y bueno, ya te digo, faltan detalles y continuar la obra todavía para la parte de atrás que continúa, pero lo principal tenemos que los vehículos están bien resguardados y bueno, nos falta ahora hacer el vestuario que estamos también trabajando en eso, pero bueno, nos paró todo este tema, pero si no, estamos en permanente trabajo siempre, ¿no? Raúl, seguramente no va a faltar oportunidad para el merecido brindis de todos los bomberos, no solamente de Villa, de todos los bomberos, más en un día tan particular como este donde se reúne la familia bomberil. Te agradecemos mucho la atención y bueno, como siempre estamos a disposición. Bueno, Miguel, te agradezco a vos y a todo el estudio, a todo el canal, a vos y a Rodrigo y todos los chicos que están con vos ahí y bueno, quiero mandar un saludo a todos los bomberos de nuestro distrito y bueno, a todos los bomberos en general de la zona porque ya te digo, los contactos siempre están y bueno, gracias Miguel y cuando vos quieras tener alguna charla, una nota, estamos a disposición y bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo porque ustedes son los que hacen este de nexo para que nosotros podamos comentar y hablar sobre lo que es un cuartel de bomberos y cómo marcha. Así que un abrazo grande para ustedes y un abrazo para todos los bomberos y un fuerte beso para todos. Gracias Miguel, muchas gracias.